hostia donde aparezco tu si tio yo tambien tu chaval y esto? eso es tu cara chaval un coche mas bugueado que que cuando miro a flow en un espejo veo eso es un coche en torno me la juego va a ver esto por aqui venga listos? me la juego en el entorno que nooo yo si listo calito vamos alla pure adrenalines pure de adrenalina pure de adrenalina eso donde se mete tio venga venga y aqui es el ruido de los playmix uno vamos que bien que bien enhorabuena compañeros me has metio al faro para abajo los otro el carnet tu viño madre mía que Kema ha hecho tio ahora ya voy al ultimo a ver que busque esto por aqui yiii hola pa donde es? una farga paso tio que se ha quedado wow vale 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 a la mierda te dejo por ahi un regalito pero tio el que iba a dejar un regalito sabes cerdo ivan ivan vas bien vas bien si voy mis cojones vale ahora si ahora si que me paso ivan que haces tio ahi tirao vamos que os paso a los dos vamos ya rubinio pasa tio hombre que si paso pero es que encima encima chaval me la ha puesto a punto seguro donde la ha dejao tio que haces rubinio lo he cogido de una manera muy cerda tranquilo tranquilo porque hay un coche aqui al revese tu tio que no se puede pasar jaja encima me lo he reventado yo jaja ala tio que se ha girado tio claro rubinio te empujo no? un poquito y que me pasara por debajo que dice? a tomar por culo pero que dices que voy por encima del puente que recarga el puente por encima madre mía la que se esta liando madre mía que ha pasado madre mía estamos todos mal uy en uno tio he puesto unas cuantas minas por ahí eh no habéis reventado o que hola que voltereta que es tu montaje he puesto un poquillo cerdo esto a ver donde es es que el pasillo ese tenia me esta diciendo ponme minas una tuberia chaval estaba diciendo que tio fargan que pusiera a minar la puta mierda esa de braga vale vale es tu montaje que acabo de hacer mira 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 uy que me pasa fargan has reventado delante mio sabes que no en serio uy 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 he apunto a vuestra mina seguro a ver chavales no 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 pero donde estais tio Si estáis ahí en cuenca, tío, ¿y eso? No, 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 que he puesto... Tío, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado aquí? Putos cerdos, chaval Eh, yo no estoy haciendo nada, eh Estoy legal Madre mía, es que estoy más pendiente De poner los T4s, tío Que de jugar Vale, vale, vale A ver, yo no estoy poniendo ni minas, ni T4 Ni nada No, claro, solo me ha reventado dos veces de seguida ¡Hala, tío! No ha puesto, dice No ha puesto, me acaba de reventar Ha bombardeado a Rubiño Espérate, espérate, que me pongo segundo, eh Así como que no quiere la cosa Hombre, estoy reventando a todos, tú me dirás Es que me ha liado demasiado, estoy ahí cambiando de arma Todo el rato Me ha reventado al Flow y al Rubiño Es que eso de que se cambie cada vez que muere Se cambia... el arma es un coñazo, eh ¡Dios! ¿Qué cojones? ¡Hala, que salta, tío! Me pongo el coche Se me abre una puerta El escalón, es que... El entorno es lo que tiene El entorno es lo que tiene Es que te puede quedar el pío Rubiño Ahora te quedas con el coche ahí, cabrón Si, tío, no puedo pasar Y me pongo el cuarto, tío Venga, Iván No te choques contado, compañero Mira, tío Mira, ¿sabes? ¿Otra vez? Os estáis reventando, pero de lo lindo, ¿no? Por lo que se ve ¿Cuánto dura esta carrera? ¿8 millones de kilómetros o cómo va esto? A ver, a ver Cuéntate que no ganes Bueno, pues... No voy mal, eh Joder, si me sacas un montón He perdido el tiempo ahí Voy a hacer otra rampita aquí Pim, pam, pum Bocadillo de atún Vale, por aquí Por aquí Joder Me está mareando Venga, te voy al agua El submarino amarillo No, no Tío, qué mal Joder, la rampa esta Qué mal puesto El mundo Submarino Se ha parado Un momento Madre mía, y me caigo otra vez No puede ser Con el karaoke, tío Madre mía No puede ser Me quedo ahí entre medio Me gusta dar el cante, compañeros Me gusta, nos encanta Chavales, tengo aquí la meta No digo más si lo digo todo Escucha Tío, ¿por dónde es? Dios, que hostia, me he pegado, chaval Parga ni huele, puta Mira, he caído a uno encima He caído a uno encima, eh Hostia, la meta parece fácil, pero no es fácil, eh Ya lo digo Madre mía, yo me estoy armando un lío Aquí tengo nitro Esto está de coña, tío Esto está de coña, ¿o qué? Eh, ¿dónde está? Ah, vale, por aquí Tiene que entremos a la meta, tío A ver, tranquilo, que ya entro yo, ¿vale? Sí, sí, ahora entro Sí, entra Verás que hostia te vas a pegar Eh, cuidado Dale, dale, Iván ¡Vamooos! ¡Hala! ¡Qué hostia, tú! ¡Oh! Jajaja Casi entro yo, tío Casi entro ¿Qué dices? Jajaja ¿Pero dónde es la meta, tío? ¡Eh, que ganó! Jajaja El Flow lo consigue, tío ¿Qué dices, tío? Jajaja En un momento, chaval Pimpa, para adentro Jajaja Mira, y tú me echas Mira, tío Ya lo tenía He soltado por encima, tío Jajaja 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 Madre mía Toda la carrera último, chaval Y entro yo, segundo Yo me he pegado una hostia Con un hierro que hay en medio Que yo no sé qué cojones hace, ¿eh? Jajaja 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 Y le ponen una mía O va a otro Jajaja ¿A qué hace el NF, tú? ¿Cómo, tío? Tío, yo no llego ya, eh O sea, estamos en la línea de meta Y estás pensando en tirarme el C4 Jajaja Jajaja ¿Sabes? Jajaja En todo lo que se metió Uy, ya lo tenía, tío Ya iba con el NF, chaval Ya tenías el C4 ahí Iba otra vez con la mano levantada, tío Jajaja Flipa, tío Jajaja Jajaja Asco Dai, eh Dai un asco, chaval Jajaja